En la polvadera del camino viejo, la jaula de pollo debajo el charré, un gallo en el eje y un trote parejo, ibas en la tarde de sol pancaré. Tu vuelta en la zona era calculada porque casi nunca llegaste atrasado y eras la alegría de la paisanada cuando en la tranquera te vi amparado. Cuando daba el día ya su último rayo pedías permiso para desatar donde estaba incluido pasto pa'l caballo o el asau de oveja que ibas a cenar. Llevabas perfume para las muchachas, peinetas, puntillas o algún prendedor y pa' los mensuales un par de bombachas, tabaco, alpargatas y jabón de olor. Traías noticias de tu itinerario, diez o quince leguas de ese alrededor que pese a distancias era un vecindario de amistades viejas que tejió el favor. Soportaste a veces la broma guaranga, otras el aprecio te dio para bien y bajo la lona de tu carritanga llevabas tus cosas, tus penas también. Dejando a los chicos una golosina, tu agradecimiento sentado quedó o le regalabas una prenda fina a la paisanita que te soñó. Turco mercachifle te alejaste un día y en la polvadera de la inmensidad te fuiste perdiendo con la mercancía traquinada y triste de tu soledad.